Soy David Klauser y hago esculturas y ensambles y pinturas. Pero aún ahora agregué la variedad de collage y esta especie de... Yo la llamaría acuarela, pero no es acuarela porque es brea diluida con nasta. Es el cuadro que se llama El burrito sencillo se va solo al corral. No sé si fuera una acuarela, pero brea diluida y nafta, nafta, nafta. Y va poniéndose fantasmal porque empieza como a desaparecer. Yo creo que está mutando. Y lo que rescaté después de que me senté acá y dije a ver qué traje, es que todos te miran, todos te miran con más de un ojo, con más de dos ojos. Te miran, todos son mirones. Había un cardumen de peces acá que se fue, fue fuerte. Típicas lechuzas. Después está esta fauna pseudo infantil que van entre lo naif y lo macabro. Porque yo pienso que son como los pitufos que salen a la noche y te atacan. Pero están ahí. En principio están ahí, quietos, mirando, observando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!